No sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime, ¿qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí, moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico es tu mamá Te voy a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Joder, le tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha Pero no pierde la esencia No, no de Carola No, 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 no anda sola No, no, no le diga hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pica esto me mola Yo soy fan de esa popola No es la pica y la gendo La coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal Mami, llévame en tu hola Hoy me siento bien puta, re piola Ey, porque la nota ya es Tu vacimo, ya es No, 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 ya es Tu vacimo, ya es No, no, ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby tú eres mi droga Esta noche no le bajes Es así, es así, es no 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 Es así, es no